Hola que tal amigos, gracias por estar con nosotros. Arrancó a las 8 y 17 de la mañana el operativo de traslado de la Suprema Corte de Justicia de 10 de los 14 implicados en el caso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y concluyó con la llegada al edificio del más alto tribunal 11 minutos más tarde. Estos fueron entrados por el parqueo subterráneo. Continúe con nosotros y espere nuestro próximo breve informativo.